Noé Romero El nombre de las melodías con las que participarán son El Torrito Pinto, Diezventero de la Macarena, Ojo de Tigre, Playa del Destino y El Teóquil Así es que un fuerte aplauso para el Instituto Nacional Isidro Menéndez de San Miguel El Torrito Pinto, Diezventero de la Macarena ¡Gracias! 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 del Instituto Nacional Isidro Menentes de San Miguel.